Y ahora sí, un cafecito, ¿qué les parece? ¿Realmente puedes ayudar a una persona deprimida? Dianita. Híjole, es que está de pensarse cuando tienes un amigo, un familiar, un ser muy, muy querido o incluso cuando tienes a alguien en el trabajo de quien no eres tan cercano, pero está en tu ambiente, ya cuando está en tu ambiente y lo ves deprimido a ese alguien, uno a veces quiere ayudar y en lugar de ayudar, la regamos más. Entonces, es complicado porque hay que pensar muy bien lo que le vamos a decir a alguien tratando de ayudarlo. Muchas veces no necesita que le digamos nada, más bien necesita ser escuchado y hay que ser buenos para escuchar. Y no todos sabemos cómo. ¿Ustedes qué opinan? Muy cierto, no, muy cierto. La verdad es que a mí sí me gusta, o sea, me gusta mucho escuchar y ayudar. A veces ni me lo piden ahí ando ayudando, que tampoco es tan bueno, ¿verdad? Pero me gusta mucho como tratar de aconsejar, cuando logro detectar como alguna cosita en la que creo que si se lo comento, sí le podría ayudar, pero sí es cierto, es bien difícil, depende mucho de la otra persona, qué tan abierta esté realmente a querer cambiar algo, a lo mejor que está haciendo en su vida, que está sucediendo en su vida, para que esté mejor, para que se le quite lo deprimida. Hablando principalmente de parejas, que es cuando más nos ponemos tristes y recorrimos a los amigos de no me quiero, o lo que sea, pero, híjole, yo creo que no se puede ayudar, yo creo que depende mucho de esa persona que tanto quiere realmente modificar eso que está pasando en su vida. Sí, es cierto. Yo creo que aquí hay dos cosas bien importantes, chicas, yo creo que sí hay que hacer mucho la diferencia entre estar triste y estar deprimido. Yo creo que hablar ya de una depresión es ya más necesario, ayuda más clínica, o de un profesional, sin embargo, el estar ahí, no para llevar, subir y bajar, pero el simple hecho de estar, yo creo que es algo súper importante. Y sí, hay que tomar mucho en cuenta que de la tristeza a la depresión hay un paso muy pequeñito y que obviamente si la persona comienza a estar triste, puede caer en una depresión si no encuentra o no se encuentra con gente que esté dispuesta a echarle la mano, a escucharlo o a darle palabras de aliento, háblese de cuestiones de pareja, cuestiones emocionales o cuestiones de separación de una persona, no sé, a lo mejor la pérdida de alguien, desafortunadamente un duelo, muchas veces crees haberlo pasado, sin embargo, no es tan sencillo. En cuestión de pareja de pronto dices, ay, bueno, ya no importa, al fin que me hizo eso o yo le hice eso, me voy a ir de fiesta con mis amigas, con mis amigos, es lo que muchas veces hacemos como amigos, ¿sabes qué? Te voy a llevar de fiesta, pero lo que pasa con esa persona que en ese momento está lastimada, que se puede ir de fiesta y pasarla bien, pero cuando regresa y reconoce la realidad, es peor, es terrible de verdad reconocer que al final, sí, te fuiste de fiesta, pero la verdad no es exactamente lo que querías, es el escape inmediato que nosotros tenemos, hombres y mujeres, la fiesta, las compras, los amigos, los viajes tal vez, pero de nada sirve poner tierra de por medio si no ponemos o si no tenemos esa capacidad de verdad de reconocer, de afrontar y de asumir responsabilidades, que yo creo que puedes pasar muchos años creyendo que lo superaste, sin embargo, no es así, ¿no? Sí. Pero lo más padre en esos momentos, bueno, yo les puedo decir, en los momentos de tristeza es saber que tienes un amigo o una amiga que le vas a echar un telefonazo y te va a contestar, o que no tanto de irme de fiesta, pero que le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir a comer un pambazo hoy en la noche, vamos, acompáñame. Eso es lo que más se valora en esos momentos tan delicados y tan tristes. No sentirse solo, ¿no? Exacto. A mí me ha pasado que es que es eso, es punto clave lo que dijo Almita ahorita, de una tristeza que empieza breve a la depresión. Hacia aguas. No es tan grande la brecha, o sea, en realidad está separado por una línea muy delgadita y hay que prestar atención a lo que te dice el cuerpo, porque la depresión tal cual, como tal, perdón, ya empieza a manifestar síntomas. O sea, ya es una condición de tu cuerpo. Dejas de comer. De tu claro. De dormir. Sí, dejas de dormir. O al contrario, comes en exceso. Tus ciclos, tus biorritmos, todo se ve súper alterado. Y a la larga, sí nos vamos de fiesta, Alma y Sonia, y salen así, uy, por el pambazo y por la chela, ¿no? Pero cuando Diana o Alma o Sonia regresan a su casa, tienes toda la razón. Es ponerle play otra vez al disco de que estás triste por algo. Yo creo que algo que podemos hacer para ayudar a alguien deprimido es no tratar de aconsejar pensando desde nuestro lugar, porque nadie sabe lo que realmente está pasando en su persona. Y ¿sabes qué? No minimizar los problemas, porque yo pienso que esto existe no solamente en los adultos y en los adolescentes, cada vez hay más niños que están tristes o que entran en depresión. Eso es terrible. En la adolescencia principalmente. No porque sean problemas de niños, significa que no sean problemas. Exacto. Los problemas son exactamente los mismos a los 5, a los 8, a los 18 y a los 80 años. La magnitud para cada una de las personas es exactamente la misma. Yo creo que hay otro tipo de tristeza, por no llamarle ya depresión, cuando se trata de alguna cuestión ya química, que a lo mejor sí podemos ayudar a alguien. Cuando no se trata de asuntos del corazón, ¿no? Esos son como un poquito más difíciles y te metes en terrenos. Híjole, que luego la verdad es que no te terminan escuchando tanto. Pero a lo mejor hablemos de una persona que está deprimida, a lo mejor porque perdió su trabajo, o alguna persona un poquito más joven hablando de la universidad y reprobó alguna materia. A lo mejor en ese tipo de depresiones, yo creo que sí podemos ayudarlos un poquito y están más abiertos, estamos todos más abiertos a escuchar consejos de personas que a lo mejor pues que estás viendo cómo es su vida y que le va bien y dices, oye, pues recomiéndame, ¿no? Ayúdame a lo mejor. Exacto. Ahí yo creo que sí podríamos llegar a ayudar a una persona deprimida. ¿Sabes qué creo yo que pueda ser un buen amigo? No es preocuparse, o no solamente tener el hombro ahí, sino ocuparse realmente. La cuestión del trabajo. Perdí mi trabajo. Bueno, tal vez lloras, te vas a echar a lo mejor una copa, un café con él o con ella. Pero el día de mañana, viendo tus posibilidades, ver cuáles son las alternativas que pudieras tú ofrecerle a tu amigo o a tu amiga y decir, oye, oye, no se acabe el mundo. Ese trabajo, bueno, está bien, ya se terminó, pero a lo mejor hay esta opción y hay esta opción. ¿O qué te parece si iniciamos un negocio? No sé. Pero es que tú eres muy buena onda y tú ni se diga. O sea, seguramente tú eres de las que a las amigas les dice, vente, yo te llevo, mira, mira, aquí está este trabajo, mira, aquí está, este, qué bonita te ves, no sé qué. Yo creo que no hay que darles la comida, como por analogía. Claro. Claro, como decían, no le des el pez, enséñale a pescar. Porque si no, luego, ¿qué va a pasar cuando esta persona tan querida se vuelva a quedar sin trabajo, se vuelva a poner triste y, pues, ya va a estar esperando que Alma y Sonia lleguen bien súper buena onda a solucionar la vida. Un buen amigo realmente te dice, no, ¿sabes qué? Si estás mal, pero, pues, no pasa nada, ¿no? Sí, sí tienes todas las razones. Y reconoce que estás mal. Sí, realmente esa es la ayuda que se agradece, o sea, no la que, pues, dame, ¿no? Y en dos semanas voy a estar igual de mal o lo que sea, sino dime cómo le hago para estar mejor, ¿no? O sea, por eso me estoy acercando a ti, porque quiero escuchar tu consejo. A mí lo que a veces me pasa, y que está muy mal de mi parte y lo reconozco, es que luego me enojo. O sea, como que veo que la persona no está haciendo algo realmente por cambiar, por sentirse mejor. ¿Por qué te interesa? Y me duele, me duele ver a esa persona triste, sea en el tema que sea, entonces como que me empiezo a enojar y si es así de, a ver, escúchame, ¿no? Pero, mira, debo de tener más paciencia. Mi depresión, porque ya sé que ahí viene la depresión para mí y se las quiero compartir. Están muy caros los boletos de Bruno Mars en septiembre. Y sí, y si no te apuras, y en un momento de chino, ya están agotados. Eso sí me va a deprimir. Oye, hay situaciones como esas, que a mucha gente le pudieran parecer superfluas, porque a lo mejor no están de vital importancia, pero hay casos tan, y casos clínicos y diagnosticados por cosas tan, que a nosotros nos pudieran parecer banales, ¿no? Que a nosotros, según nuestras... Claro, según... Pero a lo mejor a esa persona es su prioridad en ese momento. Y también, por eso les digo que los problemas en chicos, en medianos, en grandes, en adultos, y de lindole que sea, siguen siendo del mismo tamaño para cualquier, bueno, no del mismo tamaño para cualquier persona, sino cada quien, cada quien está viviendo. Cada quien sus chanclas dicen. Tal vez para mí no, pero pues bueno, ahí está. Pues yo creo que tratar de no mal aconsejar, hacer compañía, prestar hombro y oreja, pero tampoco ser cómplice de lo que ya no ayuda, ¿no? Y si no, échese un tequila. No te preocupes, ocúpate. ¡Vámonos!